estudiando, trabajando no hice nada extraño la verdad pero bueno, invertí tiempo en mí en mi conocimiento, eso es bueno ok, genial ¿y tú? me vas a contar qué hiciste ah mira, me voy a poner mis gafas de abuelita ya te dije que no hice mucho estaba en casa también estuviste en casa ay, vi que subiste creo que alcancé a ver un reel nuevo en tu Instagram lo vi hace unos días sí de estudiar, creo en las afueras o como en el extranjero tal vez fue eso es que ha subido diferente contenido, ¿cierto? no subo mucho no subo mucho en Instagram pero porque es menos importante yo pienso pero estoy haciendo una hora sobre verbos compuestos verbos compuestos sí ¿y cómo has visto la reacción de las personas en tu perfil de Instagram? o sea, no hay mucha interacción ahora pero o sea, no importa para mí es como más un plan de tiempo largo largo plazo a largo plazo sí no van a llegar millones de suscriptores o seguidores ahora es más para tener videos yo creo que va a crecer más naturalmente compartiendo Insta en Colombia que va a llegar a través publicar videos todo el tiempo Instagram no es mi prioridad o sea, voy a subir o sea, videos pero es como no es mi prioridad mi prioridad número uno digamos tu prioridad sí entiendo sí tienes que tener como el foco puesto en la en tu foco está en dónde en YouTube ¿sí? sí los otros canales que van a darme más dinero pronto y como segundo la enseñanza en en Colombia o sea, eso creo que es más importante crecer mi grupo de Whatsapp ya ya tiene como 13 personas sin hacer nada realmente y ayer ya di mi primera clase allí como una clase gratis y sí había dos tenías que cancelar entonces había solamente dos pero la chica directamente después me escribió que quería una clase privada entonces quería ayuda con una entrevista entonces funcionó bien hacer algo gratis y ya tenía un estudiante directamente entonces qué bien me encanta tú utilizas diferentes estrategias para conseguir tus clientes sí yo creo que poco a poco va a funcionar si si lo que haces es con amor o con calidad va a llegar naturalmente no tienes toda la razón pero aquí en Colombia decimos tenemos una frase que dice que todo lo que se hace con amor queda bien hecho súper bien sí es muy cierto sí cómo te ha ido con oye qué hora es allá en este momento cinco a las cinco cinco de la tarde sí wow y qué qué almorzaste hoy qué comiste hoy yo tengo como hambre no sé cómo se llama es comida no es carne no sé qué se llama pero pero preparaste algo o saliste a comprar no yo cociné algo rápido pero cociné algo wow sí no me gusta pero muy bien tienes que mirar eso estoy creando unas portadas para este video y usé un ejemplo de Maluma déjame ver Aluma's Boxers ¿dónde haces esas portadas? no es como una copia del video solamente tengo que posponerla a comprar los boxers no tú sales con unas ideas ¿de dónde sacas esas ideas? no solamente uso cosas de Medellín pero es como es famoso ¿no? doy como ejemplo como tengo que esperar con este compra porque incluso me gustan mucho son muy sucias sudores ¿cómo se llama? sudedores suderos sudados sudados como es mi sueño no puedo porque como valen 500 dólares entonces I have to put off para más tarde oye eso te quería preguntar esas ideas de contenido ¿las sacas 100% de tu mente o tú te apoyas de otro contenido? o sea ¿ideas de otros contenidos? ¿de dónde sacas tus ideas de tus contenidos? solamente a veces tengo ideas cuando estoy haciendo como que cuando estoy creándolo que puede ser un ejemplo divertido o un ejemplo que otras personas conocen y que es un poco bobo digamos ¿no? pero bueno en general para mi punto de vista tú tienes mucha creatividad porque no solo se trata de hacer contenido por hacer como de grabar y ya de de afán de hacerlo rápido sino que también tienes un estilo y realmente tu estilo es lo que te va a diferenciar de los demás y eso es muy bueno y eso tú lo puedes en práctica también en tus canales de YouTube sí creo que es importante pero es como el tiempo no hay sin límite ¿no? por eso es como pensé mejor poner mucho tiempo en los otros canales ya que ya vamos a tener un monetizado más en tal vez un mes ¿no? entonces eso es prioridad número uno y después mi trabajo en Medellín enseñar crecer el grupo encontrar nuevos estudiantes yo creo que el grupo de WhatsApp y encontrar estudiantes va a ser más rápido presencial que crecerlo a través Instagram que puede durar años antes que llegue suficiente con gente por eso solamente tener videos de buena calidad algunas en Instagram subir de vez en cuando pero es como no puedo usar tres cuatro cosas como súper bien al mismo no porque lo que yo te decía alguna vez ¿te acuerdas? intentas abarcar todo puede que lo hagas pero no vas a tener los resultados que tú quisieras porque todo te queda hecho de afán lo que te decía ¿tú sí sabes qué es lo que significa el término afán? ¿sí sabes? no estoy seguro afán es algo que tú haces de rapidez ok es algo así así es como un término que tienes que hacerlo ya velozmente de manera superficial porque de lo contrario no vas a poder hacer todo y yo opino que es mejor dedicarle un poquitito más de tiempo pero que quede mucho mejor sí claro estoy adecuado sí sí